Bueno, para mí es un placer que María Jimena Pereira pueda tratar de compartir escenario con DJ Méndez. Ellos cantan Tequila. My name is Margarita. Tequila. 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 Claro, mala cueva, dijo el conejo. Así que viejo, escucha atentamente mi consejo. Perdí casamina que me la cocina y mi desgracia, L, ahí no termina. Por una puerta que perdí. Qué buena. Pero perdí porque ahora ya no tengo na. Resistía en tomarse treco. Todo más seco me emborraché y terminé loca. Todo seco. Poquitito, solo quiero mi historia contar. Y nadie me obligó a tomar. Pero como toda historia alguien tendré que culpar. Y la culpa es de quién. Tequila. Si quieres tomar tequila, se necesita limón y sal. ¿Y quién tú ni Margarita? Porque esa loca, she blows your mind. Si quieres tomar tequila, se necesita limón y sal. Y se necesita limón y sal. Y se necesita limón y sal. En el hospital. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!